Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero estén muy bien. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito sobre los músculos inspiratorios. Músculos propios de la respiración. En esta etapa que nos encontramos atravesando de tantos casos, muchos han atravesado la enfermedad de COVID y se ve afectada de gran manera lo que es nuestro sistema respiratorio. A veces hay que volver a trabajar y darle hincapié al trabajo de los músculos inspiratorios. Estos mismos nos van a ayudar tanto respiración diafragmática, tanto respiración desde el tórax, toráxica, nos van a permitir tanto para el movimiento como para las acciones propias de la vida cotidiana. Bien, vamos a arrancar un poquito con movilidad. Vamos a necesitar un globito y colchoneta. ¿Estamos? Vamos con la movilidad. Movemos ahí. Tobillo. Bien. Cambiamos. Eso. Vamos con rodillas. Hacemos un círculo. Al frente. Extiendo. Eso. Muy bien. Excelente. Vamos ahí. Con una con la otra. Bien. Vamos de costado y abrimos. Eso. Bien. Ahora abrimos. Siempre manteniendo la postura de la espalda. Contraigo el abdomen. Sostengo. Excelente. Ahora, vamos con rodilla arriba. Una y una. Bien. Excelente. Ahora, vamos a trabajar de costado. Alejo. Brazo opuesto. Manteniendo la postura. Eso. Perfecto. Vamos al trabajo que planteamos para hoy. El trabajo que planteamos para hoy. Va a ser. Vamos a primero. Vamos a sentar. Con el globo. Bien. Me voy a mantener sentado. Voy a inflar el globo. Ocho veces. Vamos. Lo desinflo y lo vuelvo a inflar. Lo desinflo y lo vuelvo a inflar. No lo desinflo del todo. Bien. Que trabaje el músculo. Bien. Los músculos torácicos. Relajo. Trabajo. Relajo. Vamos. Bien. Bueno. Más o menos. Eso. Bien. Bien. Una más. Bien. Bueno. Ahora vamos. Boca arriba. Voy a meter ahí en la panza. Una mano en el tórax. Otra mano en la panza. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de inflar la panza sin que se infle el tórax. Entonces. Inflo panza. Relajo. Inflo panza. Relajo. Inflo panza. Relajo. Inflo panza. Relajo. Inflo. Inflo. Relajo. Inflo. Relajo. Inflo. Relajo. Bien. Ahora. Vamos a ir boca abajo. Apoyo la frente. Y voy a hacer lo mismo. Voy a inflar la panza sin que se infle el tórax. Bien. ¿Vieron cómo se levanta esta zona? Entonces. Inflo. Relajo. Inflo. Inflo. Relajo. Inflo. Relajo. Inflo. Relajo. Inflo. Relajo. Vamos. Dos más. Relajo. Inflo. Aflojo. Excelente. El último que vamos a hacer. Va a ser. Bien. Voy a. Mano en la panza. Inflo. Tomo aire. Largo. Tomo aire. Largo. Vamos de vuelta. Tomo aire. Largo. Tomo aire. Largo. Tomo aire. Largo. Tomo aire. Largo. Me voy a correr un poquito más acá. Así se ve cómo está la postura de mis piernas. Bien. Ahí. Bien. Se ve que está una estendida, la otra friccionada. Trabajamos ahora con la otra pierna. Inflo. Largo. Inflo. Subo. Largo. Inflo. Largo. Inflo. Largo. 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 Inflo. Una más. Inflo. Largo. Excelente. Bien. Una vez que hicimos estos cuatro ejercicios propuestos, voy a volver a repetirlos. Bien. Vamos a volver a repetirlos una vez más. Yo repito una serie más. Ustedes van a hacer en tu casa tres series. Bien. Vamos a trabajar con el globo de vuelta. Ocho veces. Bien. 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 ¡Vamos! ¡Vamos bien! Yo también tuve COVID recuperado hace poco, no tuve grandes síntomas, pero... ¡Excelente! ¡Bien! ¡Vamos a trabajar! Meto aire en panza, largo el aire, meto aire en panza, largo el aire, meto aire largo. Toda la panza se infla, se infla, se infla, largo. Se infla, se infla, largo. Se infla, largo. Bien. Se infla, largo. Se infla, largo. Muy bien. Perfecto. Me doy vuelta, boca arriba. Se infla. Bien. Cortito. Bien. Vamos con el otro lado. Inflo. Cortito. Inflo. Inflo. Cortito. Inflo. Cortito. Inflo. Largo. Suf. 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 Excelente. Muy bien. Recuerden repetirlo una vez más. Cada vez que meto aire, inflo la panza, en este caso los últimos, en los primeros, que es con el globo, es toda la respiración desde pulmonar, básicamente desde el tórax. Bien. Los consiguientes trabajamos con la respiración diafragmática, respiración desde el abdomen. El diafragma baja, empuja hacia arriba nuestro tórax y hace que los pulmonares larguen el aire. Bien. Bueno, espero les pueda servir. Les mando un abrazo y así cuidarlos.